Amigos, amigas, la neuropedagogía como factor determinante para el desarrollo del aprendizaje en niños y niñas sigue siendo importante. Los modelos pedagógicos son variados, salvo que ahora tienen como respaldo científico la neurociencia y nos ayuda definitivamente a entender mejor cómo el niño aprende. Uno de los factores más importantes para educar en el siglo XXI es la ciencia, es la investigación científica. Tanto así que los propios parámetros PISA de medición de los países que tienen la mejor educación hasta 15, 16 años, tiene un acápice referido precisamente a la ciencia. El quehacer científico es propio del ser humano. Así ha sido desde antes de Cristo, desde la época de los propios griegos, el saber científico ha sido eso y mucho más. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? Para nosotros acá, en la educación de niños y jóvenes, el propósito de la ciencia es llegar a aprendizajes trascendentes en nuestros chicos, descubrimiento, conocimiento y aplicación de leyes y regularidades que rigen los fenómenos, los cambios o transformaciones que la naturaleza da y que por tanto nos facilita el entender el mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, la educación requiere de modelos científicos. Los profesores tienen que ser investigadores y ofrecer a su alumno lo mejor, lo nuevo, para que avancen. Esto trae aparejado que el conocimiento pedagógico, el modelo científico, es una representación abstracta porque está en la mente como idea. Es conceptual entonces, pero también es gráfica y visual, desarrollada para observar o después de observar, describir, comparar, relacionar, clasificar, analizar y sintetizar una información como procesos básicos del pensamiento, modelo y modelización que utilizan como análogos en la pedagogía moderna. La pedagogía, en todas las ramas de la ciencia, incluida la pedagogía y la neuropedagogía, empleamos modelos para representar nuestras ideas de cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo. Esos modelos son estructuras, son representaciones mentales. Descartes, Kant, Leibniz y ni se diga Platón previamente, también Aristóteles, Santo Tomás y todos los científicos que le siguieron, respetan el hecho que el cerebro aprende por estructuras, es decir, por modelos. Estos modelos, en su mayoría, facilitan el aprendizaje si es que los chicos aprenden a investigar. Se considera que la creación de un modelo es parte esencial de una actividad científica. Entonces, para que un niño aprenda a investigar, eso puede darse desde el preescolar, como ahora se llama educación inicial. Desde el preescolar, desde la educación inicial, se puede propender a que el cerebro del niño se vuelva investigador. De hecho, naturalmente es así. Esa investigación puede ser, según los griegos, una investigación fruto de una observación deliberada, buscada, organizada, con lo cual ellos le llamaban epístemes. Los griegos también, para el conocimiento de tipo incidental o accidental, tenían otro vocablo, que era el vocablo doxa. Lo cierto es que la investigación científica desde antes de Cristo marca el desarrollo de la ciencia y del aprendizaje. La filosofía era, entonces, la materia o la base de dicho aprendizaje. Estos modelos conceptuales nos traen diferentes vertientes de la ciencia. Podemos investigar desde la física, desde la química, desde la biología, desde las ciencias agropecuarias, desde las ciencias económicas, etc. Las instituciones educativas tienen que entender que la educación moderna no pasa por la lectura de libros antiguos. La ciencia se va manifestando en los textos, pero también en la web. Ya los libros se desactualizan, se calcula que cada tres o cuatro meses se duplica el conocimiento del mundo y, por tanto, no hay cerebro que pueda memorizarlo. Es necesario aprender a pensar y aprender a utilizar modelos pedagógicos nuevos para el libro y la ley.